Amigos, les voy a contar por qué yo no utilizo los sistemas como LatinPay. Solamente me especializo actualmente en sistemas de alta gama, alto fondeo y alto ruleteo. El único en Lima, en el Perú y en el mundo que domina y enseña alta gama en financiamiento de tarjetas de crédito a cero intereses es José Manuel Cuántico. No hay otro, busca siempre al original. No utilizo LatinPay porque LatinPay si bien tiene una comisión bastante bajita, 0.6, 0.8, a veces 1%, tiene impacto tributario directo. ¿Qué significa que tiene impacto tributario directo? Que el dinero que tú pasas en estos sistemas va a tu cuenta de ahorros o a tu cuenta corriente. Ya sea que te hayas inscrito como persona natural o jurídica, al final da igual. Y todo el dinero que estés pasando por ese sistema sí o sí vas a tener que declararlo como venta. No hay forma que lo evites o que lo esquives. Entonces te vas a enfrentar al IGB, te vas a enfrentar al impuesto a la renta dependiendo del régimen tributario en el que estés. Si tú dices voy a hacerme Open Davis y voy a estar en el RUSS, tienes la limitación de mover solo 8 mil soles al mes. Si dices, ah, entonces me voy a pasar al REV, vas a tener una limitación de 525 mil soles al año, 43 mil soles al mes en promedio. Pero enfrentarte al tema del IGB, las compras y pagar 1.5 de impuesto a la renta de todo lo que declares al mes. Y si pasas a MIPE para mover motos más grandes, igual te enfrentas al tema del IGB, el impuesto a la renta a cuenta que es el 1% y al balance y te complicas la vida. Juego de niños para los que tienen el conocimiento. Así que te invito a ir a clases y dominar los sistemas de alta gama, alto fondeo y alto roleteo. Pide información a Ángela o Rodrigo y participa de las clases presenciales que hacemos todos los meses más de 12 horas, más de 48 horas seguidas. Así que dale click a los enlaces de abajo, entra a la comunidad de Telegram o WhatsApp para que recibas toda la información. Y recuerda, el que no llora no mama, así que pide tu oferta especial porque a veces estamos regalones. Nos vemos en clase.